Gracias, presidente. ¿Dónde queda el proceso de reversión del nuevo hospital de Burgos a la Sanidad Pública de Castilla y León tras la aprobación el pasado día 29 de agosto de 2019 de un pago de 8.739.316 euros a la UTE concesionaria del UBU? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Briones. La reversión está exactamente en el mismo punto. Cumplir el contrato actualizando IPC, eso no es atentar contra la reversión, ni muchísimo menos. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Briones Martínez. Gracias, señor presidente. Eso me temía, señora consejera, que estaba en el mismo sitio, que no se ha movido nada. Mire usted, la aprobación de este pago de casi 9 millones de euros a la UTE concesionaria del nuevo hospital de Burgos se hizo, además, con una clara intención de su ocultamiento. Y, además, supuso un jarro de agua fría a las expectativas creadas en torno a la revisión del mismo a la sanidad pública de Castilla y León. Recuerden ustedes el punto 44 de su acuerdo de gobierno con el Partido Popular referente a la misma. Por cierto, la reversión es una prioridad para el Partido Socialista Obrero Español y, probablemente, una de las principales demandas de los ciudadanos de Castilla y León. Fíjense ustedes, para averiguar que se había producido, precisamente, bueno, pues este pago a la empresa concesionaria hubo que acudir a las actas del Consejo de Gobierno. Pues, una vez más, el gobierno, al gobierno del señor Mañueco, se le olvidó dar cuenta de este acuerdo de gobierno. Bueno, y también se le olvidó colgarlo en el portal de transparencia. Nuevamente, lo mismo que sucedió con el nombramiento de los 14 asesores a dedo que se repartieron ambos grupos, Ciudadanos y Partido Popular. Mira, este nuevo pago se suma a los tres modificados y reequilibrios precedentes que hacen que el coste del nuevo hospital de Burgos sume ya los 1.700 millones de euros. Al final, señor vicepresidente, me deja seguir. Le decía que casi estábamos en torno a los 1.700 millones de euros al final de su concesión. Eso, si no existe o no hay modificados, lo que incrementaría, sin duda alguna, el coste del mismo. Sería siendo ruinoso e inasumible para la Generalitat de Castilla y León y un pozo sin fondo. Señora consejera, la posta de legislatura se constituyó una comisión de investigación en este Parlamento. Y todos los grupos, a excepción del Partido Popular, concluimos que existían graves irregularidades en el proceso de adjudicación, contratación y explotación del UBU. Y fuimos más allá. Podía existir reprochabilidad penal para alguno de los intervinientes en todo el proceso. Por lo cual, acudimos a la Fiscalía Anticorrupción y le digo todos, a excepción del Partido Popular, para constatar lo denunciado. Se ve usted que está todavía en estudio y no se ha pronunciado, por tanto, la Fiscalía. Pero ¿sabe quién firmaba precisamente la denuncia? No una, dos. El hoy gerente regional de salud, el señor Mitadiel. Señora consejera, desde el pasado mes de julio, en que leímos en presa algo de la reversión en su visita a Burgos, no sé qué les hace gracia, por favor. Me están interrumpiendo continuamente, haciendo ostensible gestos. Vamos a ver, señor Briones, si lleva su grupo exactamente igual durante todo el pleno. No han abierto la boca. Un momento, un momento, un momento. Siga, señor, siga, señor Briones. Vamos a ver. Señora consejera, y espero que me deje terminar. Desde el pasado mes de julio, en que leímos en presa algo referente a la reversión del hospital, no le hemos vuelto a oír nada de nada. Y este Parlamento, una vez más, está siendo un convidado de piedra en una cuestión fundamental. Fíjese usted, nosotros queremos colaborar. Pero le voy a decir algo más y finalizo. Si ustedes siguen haciendo caso al Partido Popular, que son los que lo privatizaron y expertos en incumplimiento de acuerdos, no se va a revertir el hubo a la sanidad pública de Castilla y León. Solo se revertirá, y termino, solo se revertirá de la mano del Partido Socialista de Castilla y León. Con ustedes sumamos votos suficientes. No se dejen arrastrar por el Partido Popular. Y tienen la oportunidad de revertir, sin duda alguna, el hubo a la sanidad pública de Castilla y León. Muchas gracias. Muy buenas. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señor Brillones, perdón. Parte de un supuesto completamente equivocado. No hemos pagado ocho millones. No hemos pagado ocho millones. De ninguna de las maneras. Yo estoy altamente sorprendida. Sorprendida por la pregunta que me hace, porque parte de un supuesto falso. Sorprendida porque yo creo que usted es abogado. A lo mejor no le gusta que gesticulen. A mí tampoco. Sorprendida por el tema de… Sí, no, no, le miro. Y además miro al señor Mitadiel, que le tengo allí. Y que por eso no sonreíamos. No nos sonreíamos por ninguna otra cosa. Si no, por la referencia que había hecho. Una Casado, vaya al tema, por favor. Voy al tema. Entonces, estoy sorprendida porque usted es abogado. Estoy sorprendida porque usted efectivamente estuvo en la comisión durante año y medio. Y estoy sorprendida porque no conezca a la perfección el contrato que nos dice en la cláusula 4 del contrato y en la vigésima del pliego que tenemos que actualizar los precios por el IPC. Entonces, el precio por el IPC efectivamente el 29 de agosto lo actualizamos y ese IPC es el 1%. Lo que traduce que cada año hasta finalizar el contrato en 2036 se ganaría los 8,7 millones. Es decir, 510.000 euros. Pero usted no recuerda una cosa y yo no les he oído. Bueno, yo no estaba en política en aquella época, pero desde luego no les he oído. Y yo creo que en el 2015, cuando supuso un descenso del IPC, disminuyó 13,6 millones el precio final en 2036. Evidentemente, si nosotros vamos a la reversión, esto se cortará cuando se corte. Lo más sorprendente es que cuando uno tiene que revertir, cuando uno quiere revertir, solamente puede tener poder si hace bien las cosas. No podemos dar ninguna justificación a la empresa para que vaya contra nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer bien el contrato. Ahora mismo, ustedes saben que la empresa está en una vía de muchos litigios. ¿Por qué está litigando la empresa? Pues está litigando la empresa porque tiene obligaciones de reposición de equipamiento y porque tiene una cláusula de progreso tecnológico. Y eso le está costando mucho dinero. Y esto está llevando a que en este momento haya 32 litigios. Cinco de los cuales ha ganado la administración. Cinco que probablemente ganemos en breve y diez que están todavía pendientes. Cuando acabemos esa litigiosidad es cuando vamos a hacer lo que hemos prometido como pacto entre los dos partidos, Ciudadanos y PP, que es el estudio de la reversión del hubo a través de una comisión en la que ustedes estarán representados. Y estará representada, evidentemente, la Junta y la Concesionaria. Con lo cual, no hemos pagado casi nueve millones de euros. No, no, porque a lo mejor al año que viene, a lo mejor no, porque a lo mejor lo hemos resuelto. El IPC ha disminuido y lo habremos resuelto. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.